Kiko Hernández ha conseguido sacar de quicio a Terelu Campos Y es que la malagueña está muy dolida con las palabras del colaborador Pero sobre todo con el silencio de su hermana, que trabaja en el mismo programa Y es que la semana pasada Kiko Hernández estallaba como nunca contra Terelu Y lo más grave es que lo hacía en presencia de su hermana, Carmen Borrego El colaborador se refería a Terelu como una persona déspota y clasista Llegando a decir que le molestó mucho que lo expulsaran del programa por culpa de ella Alegando que no le piensa lamer el culo a Terelu Palabras que Terelu escuchaba atentamente en su programa, Viva la Vida Recibiendo el apoyo total de todos sus compañeros Llegando a manifestar a alguno de ellos que era lo más grave que habían escuchado en televisión A lo que la hija mayor de María Teresa Campos ha confirmado que plantea demandar a Kiko Hernández Pero lo curioso fue el silencio de Carmen Borrego al escuchar todas estas palabras de Kiko Que se mantuvo callada todo el rato ¿Será que el que calla otorga?